Vale, pues la última zona, sin contar la de la mentisca, que ya he dicho que no me da la gana hacerla, pasó que me doren, y el último caballero que queda por rescatar. Bueno, esto, parmeando las almas de Lloyd. Y bueno, en New Way más 7 se consiguen relativamente fácil, y digo relativamente porque tampoco te la sueltan siempre que vas, a veces también vas y no te sueltan ni una. Es decir que siempre es relativo. Vale, veamos, aquí. Ahí ya se ve que hay un phantom esperándome. Bueno, esperándome. Es un decir, pero... Mola cuando se desequilibran. Vale. Y aquí el problema, creo yo, que va a venir por los golems. Madre que me parió, tío. El tema es que no quiero matarla al lado del golem, porque si no, el golem va a vivir. A ver cómo la saco de ahí. Encima hay otra ahí escondida. Nada, total, que ese golem lo voy a despertar sí o sí. El que posiblemente pueda habitar es el otro. Nada, nada, va. Lo venga. Vamos, ya. Bien. Bien. O sea, directamente ya no puedes rodar Te pones el tío del pie ahí y ya está Ya el pasillo se acabó y ya no puedes rodar Fantástico En eso vas a gran parte de la dificultad del juego este En lo pasillero que es Otra parte estriba en el tema de que los enemigos muchas veces sí que atraviesan fácilmente las paredes Con ataques de estos Y tú no Pero bueno, eso es otra cuestión Por cierto O sea, el equipo de carbonizado de Lois lo tengo repetido varias veces también Aquí he oído el espadón y todo el rollo En fin ¿Cómo hago para matar a la hija de puta esa? Sin que se despierte el golem Para mí que no es posible, pero bueno Cuando no haces un poco de daño va corriendo hacia donde está el golem Y lo despierta ¿Quieres venir? Tú eres el gesto tan gilipollas como para entrar ahí Es que el tema es que Como estoy en un pasillo El control de la cámara que haces siempre a favor del enemigo Nunca a favor tuyo Ya veis que el tío ocupa medio pasillo Venga va, vamos a bailar el ping pong así todo el día A esto habría que ponerle una musiquita Una musiquita, eh Mira Claro que sí Y esa que me ha enganchado de lleno No me ha dado En fin Ah, por cierto Ya sé para qué sirve el yelmo campana este Mientras se muere Mientras se muere ¿Dónde lo tengo? Por cierto, ¿esto hacía algo? Sí Joder, tío Una defensa considerable Sabéis que muchas veces cuando os pegan un tiro en la cabeza Con alguna flecha o algo El personaje se tambalea, vale Pues se supone que ese Ese yelmo anula ese efecto Re tugas de la mesa Formula que sí Bueno, pues se muere el ritmo De hecho, muchas veces es un tiro No me irás a decir que el alma ese del tío ese llegará al golem. Porque no me lo creo. Pues sí. Hay que creerse a cualquier cosa. Uf, vale. Y si no me equivoco... No, no viene nadie más, pues. Genial. Ah, sí que viene otro. Ya decía yo, ya. Me sonaba a mí que sí. Vale. Pero el otro ha sido buen, chaval. Y se ha quedado ahí. Oh, chau, 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 chau. O sea, os dais cuenta de lo que hablaba, ¿no? Ahí está parte de la dificultad de este juego. En fin. Qué ganas tengo de terminar esto y no volver a tocarlo ya. En serio. Lo digo, pero vamos. Más convencido imposible. No. 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 Max. No. No. Ahora va Muerte de una puta vez Muerte de una puta vez Me hace cabrear tanto esto Que me olvido de cosas que acabo de hacer Pero totalmente Muerte de una puta vez Muerte de una puta vez Me noto al que el veneno sube rápido Me suda lo huevo ya que me des Ya lo No, no, a ti no te voy a envenenar No, no, que tú eres capaz de quedarte ahí Ah, mira, ahí viene el amigo ¿Qué? ¿Qué? Madre mía, tío Es que, es que Va, va, ¿para qué? ¿Para qué comentar? Ha atravesado la puta pared entera Como si no hubiera nada Espérate, espérate Que la cosa no ha terminado Madre mía Esto, esto lo voy a dedicar a un vídeo Todas estas cosas Todas estas cosas Sí, hombre, que sí Cada día alucino un poco más Y mira que eso es difícil Vale, ahora como eso es un mímico Si lo mato Este gilipollas Resucita O sea que Eso no va a pasar Y por aquí no me invadía un phantom Uno muy Muy guay No, eso era en otra zona Ah, sí Eso que era que es El tema es que con este tío Te distraíes tanto Porque A ver, te invades relativamente rápido O sea, pronto, quiero decir Y tú mientras te entretienes aquí Con la gente esta Y bla, bla, bla Y cuando Cuando caes en la cuenta De que, hostia A mí no me había invadido un phantom Y no ha aparecido todavía Y ha llegado un momento Que yo creo que te olvidas O piensas que Por alguna casualidad Se ha ido de la zona Vale Bueno, pues ahora lo veremos Dónde está No, no te voy a matar aquí No, no te voy a matar aquí Yo creo que eso ya lo miré antes Pero Por si acaso Bueno, el phantom Sigue sin aparecer A esta tiparraca Yo no sé si matarla ahora Porque lo que había en el cofre Tampoco era para tirar cohetes Venga ya, tío Es que Ni eso cuidáis ya, cojones Ni eso cuidáis ya Me cago en la puta Y matar a tres golems Uff Se me puede hacer muy largo Bueno En cualquier caso Volviendo al tema del phantom Nadie por aquí, ¿verdad? Uy Hijo de perra Iba a decir No se rompe, no se rompe Pero mira Se ve que el tío ha dicho Esto ya Se ha descubierto el pastel O sea que Muy fuerte esto Vale, nos vemos aquí Bueno Voy a hacer esto limpio Y voy a matar a los golems Ahora Lo único que pasa Es que eso lo pasará A cámara rápida Y ya está Porque si uno ya Se tarda horrores Con tres Ya tiene que ser La reapanocha Lo he dicho Gámara rápida Y se acabó both Ya tiene que ser Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y las bonificaciones parece que están invertidas. Este te la da en destreza a la buena y este te la da en fuerza. Bueno. A lo que iba. A lo que iba. El phantom. Uy, se me ha escapado. Luego lo veré. Vale, solo me falta liberar al caballero de Lois. Pero antes. Si bien este mato con la espada, si no, pues... Con el arquito. Vale. Vale. Ningún golem despierto. Salvo si mato a esta tía. Que ahora mismo no va a pasar. Amigo, ya eres libre. Ahora vamos a hacer seis contra el caballero de... El rey de Marfil, que diga. Bien, de todas maneras, creo que liberando a esos dos golems de ahí tampoco pasaba nada. Lo que sí que voy a hacer es matar al mímico. Pero a ti te voy a matar por capricho. Esa zona, esa zona. ¿Cómo se llegaba ahí? Coño, si lo hice la otra vez. Lo que sí que es cierto es que me he dejado en la pared oculta, que la otra vez vi gracias a un mensaje. Pero no era aquí, era en un pasillo curvo. De todas maneras lo he dicho. Voy a matar al fucking mímico este. Menuda broma, el puto símbolo de la parecia aquí. O sea, te lo dan en el último DLC. Y además en un juego donde no puedes farmear a no ser que te hinches a charas fuerte de la adversidad. Luego todavía hay algún listillo que dice, no, es que me parece bien que hayan quitado el farmeo, porque así bla, 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 bla. Entonces, ¿para qué coño ponen el catálogo de armas más grande de toda la sarra? Además, la otra vez vi cómo se podía llegar ahí de casualidad, creo. Aquí estaba la pared oculta. Por aquí ya he estado. O eso creo. Venga, 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 venga. A ver, que te voy a llenar. Ah, sí, pues aquí era, igual que la otra vez. Correcto. El único anillo que me faltaba. El de garra de fuego. Bien, pues hecho esto ya, solo me queda... Plantarme delante del jefe y... Bueno, antes de matarlo, necesito farmear las 50 almas de Lloyd. Pero bueno, ahora con 4 y 2 phantom va a ser más fácil todavía, si cabe. Mira, está muerto con el bastón de pie, vaya. Muy bien, pues para allá que voy. Hasta luego. Vale, pues se ve que antes la invasión se había glitcheado, no sé por qué. Y ahora lo tengo otra vez ahí. Ajá, estás aquí, ¿eh? Esa puta. No, no, ahora no quiero matar a ti ahí. Vale, no hay golems, no hay amigos. Todo fantástico. Curioso, antes creo que a los que tenían el chito de camaleón sí que se los podía marcar. Ahora no, ahora porque se ve no. Pero bueno, no pasa nada. Voy a darle un trastramiento de veneno. No, no pasa nada, tío. Ven aquí. Hostia, ¿cómo ha aguantado eso tan de puta madre? Bien, veamos esto que tal. Espera, no, ¿eh? Esto es otro idioma. Virgen Santa, tío. Bien, esta vez voy a cambiar el rollo. Vale, esta vez voy a cambiar el rollo. Voy a ver hasta dónde he sido, gilipolls. Sí, hombre, claro. Ven aquí, pájaro. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?